El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica se llenó de color gracias al esfuerzo de 20 jóvenes de la sede interuniversitaria de Alajuela de la UCR, quienes en el marco del curso Mural 1 diseñaron y ejecutaron la obra de arte que probablemente a usted le haya tocado observar fuera de las instalaciones del instituto. En el curso de Mural lo que hicimos primeramente fue reunirnos con el instituto, ahí ellos nos dijeron que era lo que querían, que no querían ver, el concepto que ellos querían plasmar, ¿verdad? Entonces, bueno, ya en clases lo que hicimos fue reunirnos todos los estudiantes con el profesor. Desde el inicio trabajamos de manera grupal, bueno, primero en diferentes grupos para hacer varios diseños y luego como todo un grupo en conjunto y las ideas salían del diálogo entre las diferentes partes, primero entre los estudiantes y luego incluso con el instituto. La obra se llama Diálogo y contiene las diferentes problemáticas y poblaciones sobre las que trata el instituto. Es un diálogo, entonces hay como dos cabezas de cada lado muy grandotas que son las que están hablando y en el medio de esas dos cabezas está representada la sociedad costarricense. Entonces, por eso hay muchos colores, por la riqueza, la diversidad, las diferentes profesiones y clases sociales. Hay algunas sugerencias de conflictos, hay una manifestación, también hay un cacerío, hay un puño en alto por ahí y también hay muchas, sobre todo en la parte de las ventanas, hay mucha vegetación. Es como una invitación, decíamos, ¿no es cierto? Tanto en el proceso de producción de conocimiento es fundamental el diálogo, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, pero también el mural está en la parte externa del instituto, entonces es como una invitación también al diálogo. El espacio físico que ocupa el instituto tiene una larga historia. Fue creado en 1975 y hace tres años se realizaron gestiones para la construcción de una nueva casa, la cual fue creada en el mismo lugar donde estuvo ubicado durante 30 años su antiguo edificio.